Hola que tal, soy Majestia2008 aquí de nuevo presentándole mi segundo vídeo Este es el Nokia 5610 Express Music Acá tengo la caja para que vean bien He comprado en Digitel en Venezuela Aquí está Para que sepan su nombre Nokia 5610 Express Music Ok Bueno, este teléfono Como ustedes lo ven acá Tiene una cámara de 3,2 Para ver si no se puede ver 3,2 megapíxeles Con zoom automático Doble flash Bueno, en realidad es muy buena esta cámara Se podría decir también un Zoom digital de 8x Este teléfono Muy buena cámara para lo barato de este teléfono acá en Venezuela Diseñado especialmente para la música, pero con muy buena cámara O sea, una elección fácil Su altavoz acá Es color rojo con metálico Y es slider Y en esta tecla es fácil acceso a la radio y a la música Esta es la radio y esta es la música Y salimos acá Vamos a ver lo más importante de este teléfono que es la música Vamos a pasarle una canción Que puse en mi video pasado Pero le íbamos a pasar esa canción Pero no queremos ser algo de fiesta Tiene siempre la misma canción Así que les pongo otra cancioncita aquí de Madonna A ver qué tal Su pequeña corneta Pero no se desilusionen que no está de volumen Vamos a subir solo todo Muy buen volumen Dejamos todo de volumen Muy buen volumen Se lo damos rápido porque estamos haciendo el video muy altas horas de la noche Queremos despertar a la gente Bien, vamos a ver la cámara del teléfono Vamos a ver Vamos a ubicar aquí su cajita Vamos a tomársela a esta Vamos a quitar esto de acá Bien, vamos a ver la cámara que tal Disculpen esto Soy derecho y no puedo Vamos a hacerlo con izquierda Bien, apuntaremos Le dije acá Se hace el zoom Lo dejan presionado Y disparan cuando esté listo O también acá Lo dejan presionado Y sueltan Muy fácil, en verdad Muy fácil Veamos la foto La foto La foto tomada Muy buena, muy buena foto Muy buena la foto Ok, la guardamos Colocamosla acá en su lugar Y seguimos viendo el teléfono Bueno Ok Este teléfono No tiene wifi No posee wifi Ni nada de esa tecnología Solo bluetooth No posee infrarrojo Ni nada de eso Solo su bluetooth Y es tecnología 3G 3G pues Como lo quieran decir 3G aquí en Venezuela Vamos a ver Otra de las cualidades de él Que es el video Y ahorita lo voy a decir Una sorpresa del teléfono Que no me gusta para nada Vídeo Pueden ver Mueven la cámara Vamos a ver acá Y Se ve bien Lo que pasa es que no estoy grabando una buena cámara El post El siguiente video que ponga Si va a ser una buena cámara Ok Lo abrimos Ok Vamos a revisar Aplicaciones que tenga este teléfono Aplicaciones que tenga este teléfono Vamos a buscar aplicaciones Aquí no es disculpen Acá Bueno Trae muchos juegos En el juego Vamos a ver uno de los juegos que trae es La serpiente Común en los Nokia Ok Continúa Colásica Própido Ok Comienza el jueguito de la serpiente como siempre Este teléfono Así Así como ustedes lo ven Es muy bueno Se ve nitido Pantalla y 6 millones de colores No se podría decir Bueno Lo que le quería comentar Lo que le quería comentar de este teléfono Es Que Acá Bueno acá en Venezuela El teléfono Tiene una cámara Pequeña Ubicada acá No se puede notar muy bien Pero ahí la tiene Pero esta cámara No sirve como cámara secundaria Solo es una No se Para videollamadas Pero acá en Venezuela no funcionan las videollamadas Osea que el teléfono Tiene esa cámara Pero no se utilizará No sirve como cámara secundaria Como el N7T3 N95 No este teléfono No tiene esa cámara Pero no se utiliza Pero es muy bueno en verdad Como ya le dije Doble flash Toma sus imágenes bien Este teléfono no me quejo Pero no me gusta lo de la cámara Que Osea la tienes Pero no funciona como cámara secundaria Que sería muy buena opción Tiene también El teléfono en CD Te trae opciones Para ponerle Youtube de una vez acá Para subir tu video De una vez en Youtube Y su Yahoo Ok Bueno Me despido de ustedes Cuando tengo Una mejor cámara Que muy pronto la tendré Y les publicare Un video mejor De este teléfono Y así podrán Bueno de todas formas En su comentario Y en el próximo video Que publique Yo voy a acomodar Lo que falte Ok Bueno Soy Mayest2008 Me despido Y comentarios Déjenlos Yo se los aclaro Si quieren otro video Un teléfono Ustedes me dicen Yo veo si se los consigo Y o cosas que ustedes Duden en este teléfono O el N7T3 Yo se la Aclaro Ok Y pronto Cuando publique Sobre el LG Dejen O si quieren Vayan dejando su comentario Para yo cuando publique El video del LG Con su cosa Ustedes me digan Lo que les quieren Que les mencione LG Para yo aclarársela En el video Ok Bueno Me despido de ustedes Hasta una próxima oportunidad Bye Y